Hoy vamos a hacer unas galletitas bien ricas, Julito. Mira, aquí ya traigo para que las pruebes porque así como... Como que a ti te gusta andar probando todas las galletas, entonces yo aquí te traigo ya listos. Pero te quiero enseñar los ingredientes. Son galletas craqueladas. ¿Las has probado alguna vez? ¿Las has visto? No las he probado, pero se ven buenísimas. Están muy ricas porque es como tipo brownie, entonces está súper, súper rica. Muy bien, ahí están los ingredientes, ¿no? Lleva, te voy a decir los ingredientes, ¿va? Es cocoa, vamos a ocupar también azúcar, aceite, huevitos, vamos a ocupar dos, vainilla, una cucharada de polo para hornear, harina de trigo y azúcar glas. Muy bien, ahí está para que vayan tomando nota, familia, de todos los ingredientes. Sí, yo siento que además es fácil de poderlo realizar. Facilísimo. Está muy padre que lo podamos hacer en familia y la repostería también se presta para eso. Exacto, y mira, esta receta me gusta porque no lleva mantequilla. Entonces, si quieres hacer como que unas galletas y no quieres la parte como que de gastar, pues puedes hacer unas galletitas así y está bien padre. Correcto, pues vamos a empezar con eso, ¿no? ¿Qué necesitamos? Tenemos el bowl. Voy a entrevistar, dímelo. No, mira, vamos a hacer, mira, vamos a empezar con los ingredientes. Te late, si yo voy batiendo y tú me vas, este... Voy agregando los ingredientes. Sí, sí, por favor. Me parece bien. ¿Con qué empezamos? Pásame, mira, voy, mira, yo echo los huevos porque luego, este, contigo pasan cosas. Pero mira, tú veme echando el aceite. Mira, esto, vas a echar todos menos estos. ¿Va? Ok. Más fácil. ¿Hay un orden en especial? No, esto, fíjate, esto está padre porque como que nada más vamos a ir integrando todo y está como que bien sencillo. Que le agregamos aceite. Ah, ándale. Ahora, es que, oye, me está preguntando aquí mi productora Alicia que como que pozas pasan contigo en la cocina. Mira, Alice. No pasa nada. O sea, no solamente... No. No solo... Mira, mira, por ejemplo, eso pasó con el chef Mario que se te fue nuestra duya. Mira, chécate, pobre, pobre chef. Yo creo que... Por eso ya no viene Mario. Pobre chef. Sí, o sea, ya... Después de eso... Ya todos te perdimos. No, mira, y mira, y eso que todavía no tienen el clip de cuando estuvimos grabando una receta con pollo, también se le barrió la licuadora a Julio. Todos se me... Hagan cuenta, estaba yo cocinando y de repente yo le digo, Julio, Julio, ayúdame a licuar esto. Y todo el líquido se salió. Entonces, también ahí tuviste otro... Es que ya estaba muy bien con tu licuadora. Ay, mira, no. No, vieja, vieja tu camisa. O sea, no, Julio, no me andes ninguneando mis utensilios, por favor, ¿eh? A su quitar. Échamela. ¿Cómo ves? ¿Toda? Dale. ¿Sí? ¿Generoso? Generoso, Julio. ¿Cómo ven? Tú, dale. ¿Generoso, muchachos? Julio, échale bien. Pues si no somos diabéticos, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí no se escatima, ¿eh? ¿Cómo vas? ¿Ya me echaste el aceite también? Ya, ya está todo el aceite menos esto. Ah, sí, esa no. ¿Esa menos? No, esa es azúcar glas. Ah, azúcar glas. Sí. Mira, esta receta la puedes hacer así con el batidorcito globo o... Por eso digo. ¿Qué estás haciendo? No, nada. Ah, no, es que a ti hay que andarte cuidando porque es que de veras que haces cada cosa, Julio. Oye, y aprovechando, ¿ya tienes pensado qué quieres hacer ya el padre? Estoy pensando justamente irme de viaje, hacer alguna receta de cocina de las que nos preparan en Aquí Estamos, Veracruz. Híjole, muchísimas cosas, pero todavía no aterrizaron. Yo te voy a dar un curso de cocina. Intensivo. Sí, sí, sí. Imagínate, estaría padre un regalo así, ¿no? A ver, te ayudo, chef, porque... Me ves como que no. ¿Cómo que no le sabes? Sí, 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 sí. No, no, está bien, está bien. A ver, te ayudo para que no me vayas a manchar. Y mira, y una vez que ya empecemos a integrar toda la parte de esta receta, es como... Bueno, lo padre de esto es que se hace como un brownie. A ver, simplemente que nos queda como una textura así como más... Apel, más sabita. Entonces, eso está rico. ¿Cómo vas? Mira. Sí, justamente. Sí le sabes. Sí le sabes. Está tomando la textura del brownie que mencionas. Y huele muy rico. Delicioso. Bueno, o sea, a lo mejor porque la gente en casita no tiene esa parte de que puede oler su pantalla, pero nosotros sí. Y el aroma, bueno, el chocolate, el cacao, pues son sabores y olores muy intensos, ¿no? Exacto. Y mira, lo padre de esta receta es que lo puedes dejar en el refri y, por ejemplo, te puedes hacer así cinco galletitas hoy y mañana, si quieres hacerte más, pues ahí nada más como que las vas metiendo al horno. No te va a pasar nada con la mezcla. Esto si yo lo guardo en el refri, ¿cómo vale? O sea, le pongo algún plasiquito. Lo puedes poner incluso hasta en una bolsa. O sea, si tienes un topercito con tapa, pues está bien padre, ¿no? Pero si no tienes, pues lo puedes poner en una bolsita bien cerrada y en el refri. Y ya, por ejemplo, lo puedes tener ahí como una semana, dos semanas y lo metes al horno cada que quieras una galletita y listo, ¿va? Buenísimo. Mira, entonces, ya aquí tenemos nuestra mezcla. Una vez que ya la tengamos lista, vamos a ir formando unas bolitas. Mira, esto ya es con la mano. Ya tengo las manos limpias, ¿eh? Para que no me digan nada. Mira, vamos a ir formando bolitas y las vamos a pasar por nuestra azúcar glas, ¿va? Ándale. Esto lo que va a hacer es que cuando nuestra galletita vaya al horno, cuando se empiece a como que expandir un poquito, este, el azúcar glas va a hacer que se nos empiece como que a craquelar en la parte de arriba y nos quede como que ese efecto padre. Guau, que es muy similar a este que estamos haciendo de este lado, ¿no? Ándale. Esta es la presentación final. Ándale. Sí. Vamos a pasarlo a este lado. Mira, a ver, te lo voy a pasar aquí. Esto lo vamos a llevar al horno, Julito, ¿eh? 180 grados. 180. Por 20 minutos. Y ya nos van a quedar listas nuestras galletitas. Estas, si quieres, también las puedes acompañar con el lado de vainilla. Y están buenísimas, ¿eh? Buenísimo, con el lado de vainilla. Mira, si quieres probar una, para que tú me digas, pero lo que tienen es que tienen consistencia de brownie. Ahorita, mira, te voy a partir una, nada más que no me quiero atravesar aquí en la camarita porque si no, me pueden decir de cosas. Y no quiero porque Gertrudis ya me está viendo como de, no me vayas a mover el plato. Lo sabes, lo conoces. Sí, lo conozco. Mira, lo padre de esto es que si te das cuenta, la textura la tiene como un brownie. Entonces, a ver, ¿dónde me pongo? Me quedo quieta, me quedo quieta con David. David, grábame, por favor. ¿Aquí en la 4? Sí, me dijo que aquí me estoy quedando quieta. David, no me estoy moviendo y no me estás enfocando la galleta. ¿Qué pasó? A ver, ¿dónde están? Yo no ando rebañando el camarógrafo. Ahí está. No me muevo, me quedo quieta. Ok, ¿ya vieron? Tiene la textura de brownie, entonces está muy, muy rica. Pero yo digo, te acompaña súper bien con helado, ¿cómo no? Me encanta, me gusta. Además, no está nada dulce, ¿eh? Y agarramos azúcar y azúcar glas, pero no es empalagoso y eso está padre. Y tiene una textura bien rica. Entonces, para que la vean en casita, ya tienen como que una idea diferente y tú ya tienes otra clase más de cocina. ¿Cómo ves? Está bien, está bien. ¿Sí? ¿Te quedó bien? Buenísimo. ¿Te quedó bien, eh? Nos quedó padrísimo. Felicidades. 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 Felicidades.